Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para romper los piedras, vamos 154 días ya, una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del giro, el tour y la vuelta Y vamos más de 14.000 kilómetros recorridos, más de 170.000 metros de altura acumulados en una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la etapa 12 de la Vuelta a España y nos quedan 80 kilómetros para terminarla, vamos Y bueno Zagales, ya que estamos aquí en el lavadero vamos a lavar la ropa, es una pena que estén dejando que se caigan los pelotones de aquí Esta parte de la ruta es una delicia, se va muy bien por aquí, pasa algún coche pero bueno se va tranquilo Ahí vamos a la pistica rica, que maravilla Hay más pisticas ricas, ahora se ve todo muy bien claro porque estamos en la parte de arriba, vamos Bueno lo renovamos después de break, y aquí está mi colega 6 de 2 que ha comido conmigo Y aquí estamos otra vez con el motopico Ahí están las poquicas de concierto Zagales, he tenido que echar un break aquí para subir los vídeos porque no podía El pueblo está bastante alto la verdad Vamos a la pistica rica Pues no sé que estaba pasando con lo de los vídeos que no podía subirlo Incluso en el pueblo que tenía buena cobertura ha tardado demasiado Tendría que haber tardado como 5 minutos si ha tardado media hora ¿Lleva agua o no? ¿Cómo sale? Tiene pinta de ser eso la estación de manzanera No hay nada más alto que eso Por allá tampoco O sea que vamos, tiene que ser ¡Cómo se está pegando el frescor! ¡Ay, la pistica rica! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! ¡Yo! ¡Acho! ¡Eso no lo había visto! Bueno, estaban por aquí los militares Espero que no haya ninguna base militar por aquí ¡Ay, qué maravilla el mirador! Bueno Zagales, ya son las 8 y ya sabéis lo que toca Si no toca una toalla sudada de la película Rocky Toca un cartón de pizza usado de la película Las Tortugas Ninja ¡Vamos! ¡Al vuelo! Aquí estamos, cabeza manzanera ¡Vamos para allá!